Tras entrenar, nada mejor que un pan. Ah, hola, viejo. Ya volví. Lo siento, viejo. La arreglaré. Oye, viejo, ¿por qué mis entrenamientos son solo sobre mi físico? Lo siento, viejo. No puedo contra el hambre. Todo eso se puede hacer con las manos. Lo siento mucho, viejo. Pero valió mucho el esfuerzo. Estoy comiendo panecillos de Goblin. ¿No gustas comer un panecillo? Me estás dando lástima. Te voy a devolver la ropa lavada. Lo siento. Si me lo propongo, puedo acabar en cinco minutos. Bien. De vuelta a casa a comer panecillos. P. A. De panecillos. N. De panecillos. C. I. De panecillos. Porque somos familia. Solo te tengo a ti. Discúlpame, viejo, por mi egoísmo. Pero ahora me haré cargo. Todos ustedes se van a ir al infierno. Oye, viejo, la tomaré prestada. Escuchen, si vuelven a tocar a mi familia, los mato. Tú no te preocupes, viejo. Tengo una mente muy fuerte. Además, quiero vivir contigo en total paz. Voy a tener que hacerlo pedazos. A puño limpio.